Ya está con nosotros nuestro colaborador semanal Francisco Abundes, director general de Parametría, para presentarnos un estudio de opinión sobre el conocimiento de la elección del 1 de julio y la probabilidad de los ciudadanos para ir a votar. Muy buen día. Esta mañana intentamos analizar cuál es el nivel de involucramiento o de participación que vamos a tener el próximo 1 de julio. Una forma de analizar esto es con una variable como es el nivel de conocimiento de la elección. En alguna medida nuestro interés por lo que va a pasar el 1 de julio lo podemos medir como una intención, como una actitud o a través de la información que tiene hoy día el elector. Y como veremos en los siguientes gráficos, podemos medirlo de ambas maneras. Vamos a ver que en el primer gráfico dos de cada tres mexicanos hoy día mayores de 18 años a nivel nacional saben la fecha exacta de la elección. El 1 de julio dice el 67 por ciento. Habría otro 19 por ciento que nos dice julio en general. Si esto lo vemos en el tiempo, vamos a ver cómo se ha ido moviendo este porcentaje y veremos que a principios de marzo o a finales de febrero estos niveles estaban más alrededor de 26, 18 por ciento, como indica la línea en azul. Y vamos a ver cómo se van incrementando de manera semanal a 31, 40, 42, 48, pasando por 50 hasta llegar al 67 por ciento de hoy. Esa línea verde, como verán, la que viene abajo va bajando y la gente que dice julio como un genérico, como mes, va cayendo porque simplemente la gente tiene más información. Si lo medimos por intención, como verán en el siguiente gráfico, si nosotros le preguntamos a la gente qué tan probable es que vaya a votar en la elección para presidente de la República, senadores y diputados federal, tenemos en promedio un nivel de interés en una escala de 1 a 10, tenemos que el promedio es 8.9. Y quien nos estaría diciendo 10, que es la seguridad de ir a votar, es el 65 por ciento. Esto esperaríamos que se parezca a nuestros niveles de participación, porque en México tenemos alrededor de 40 por ciento del electorado que sale a votar en una elección intermedia de Congreso y en una presidencial o de Ejecutivo está más alrededor del 60 por ciento. Si vemos esta variable también a través del tiempo, vamos a ver que no varía mucho este nivel de interés, siempre está alrededor de este 8, 8.9. Empezamos con 8.4 en la primera quincena de marzo. El registro mínimo de otras semanas es 8.1, pero prácticamente no se mueve. ¿Qué nos indica esto comparado con la variable de nivel de conocimiento de la elección? Que en términos de intención siempre reportamos la misma intención de ir a votar y por eso no es del todo o no se convierte en una variable confiable. Pero si preguntamos por la fecha de la elección, esa es información fáctica, esa información que el elector posee o no. Hay la percepción de que los indecisos podrían estar cambiando los números finales de esta elección. Una forma de filtrar o de quitar esos indecisos es precisamente preguntándoles si saben la fecha de elección o no. Y eso nos permite saber si estos indecisos no son en realidad abstencionistas, más que gente que no sabe por quién va a ir a votar. Si bien no son mediciones que sean perfectas o que sean precisas para ver la participación, sí nos ofrecen un buen indicador de cuánta gente está interesada en esta elección. Muy buen día. Este es nuestro análisis electoral de esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!